Feliz y bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús, ya casi estamos pisando Jerusalén, estamos allí para llegar a ver esa Pascua, ese tiempo del Señor. Terminando esta cuaresma, esperamos a ese Señor amado, a ese Señor que viene para pasar y quedarse con nosotros. Estamos hoy bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, en este viernes que iniciamos con esta Semana Mayor, en el Viernes de Dolores. Hoy estoy con la compañía del Padre Miguel. Buenas noches, Padre. Buenas noches, agradecemos a todas las personas que en este momento nos siguen por las redes sociales y escuchando Radio Natividad y les invito a que si quieren llamar, lo pueden hacer al 0276-343-1662. Y si quieren colocar algún mensaje, alguna duda, alguna inquietud, escribí por WhatsApp o mensaje de texto al 0424-704-1430. Repito, 0424-704-1430. Y vamos a hacer la oración de inicio del programa y pedimos luces. Pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine en este día para poder saborear de la dulzura del Señor. Se acerca ya la Semana Santa, la Semana Mayor, para vivir estos misterios de la pasión de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos su luz, pedimos su presencia, pedimos su guía para que nuestros hermanos oyentes también gocen de la luz de su Espíritu. Y también pedimos la intercesión de nuestra Madre Santísima. En víspera ya de Nuestra Señora de los Dolores, pedimos que, así como ella sufrió muchos dolores, así se encuentran muchas madres dolientes, para que ella interceda sobre cada una de estas mujeres, que cada día se sacrifican, que cada día hacen todo lo mejor para sus hijos y también para su familia. También pedimos en estos días ya que se acercan a la Semana Mayor para que el Espíritu también nos guíe para vivir estos días santos. La Semana tiene que ser santa y por eso pedimos la santidad, pedimos el silencio, para poder contemplar la pasión, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Nuestra Señora de los Dolores, ruega por nosotros. Amén. Y el tema de hoy, Viernes de Dolores, ese viernes al que estamos ya casi en el preámbulo de la Semana Mayor, de esa Semana de la Pasión y del Dolor, en el que se enaltece y venera a una madre enlutada, con una espada atravesándole el corazón, con lágrimas en sus ojos y con sus manos de dedos entrelazados, en señal de la angustia que brota de su alma. Vamos entonces a compartir este programa con todos ustedes en este Viernes de Dolores. Vamos entonces a un espacio musical para continuar en este Viernes de Dolores, que es el tema que seguimos hoy en este espacio, culminando este espacio de Camino a Jerusalén. Tomó a sus doce discípulos aparte en el camino y les dijo, He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Ellos lo entregarán a los extranjeros, que se burlarán de él, lo azotarán y le crucificarán, mas al tercer día resucitará. Camino a Jerusalén, por Radio Natividad, proclamando la buena nueva al mundo. Camino a Jerusalén. Ya estamos casi que entrando en ese Jerusalén, en esa tierra prometida. Y estamos en este preámbulo a la Semana Mayor, iniciando mañana con ese Viernes de Dolores, el tradicional Viernes de Dolores, que se celebra el viernes anterior al Domingo de Ramos, exactamente una semana antes del Viernes Santo. Ese día, recuerden preparar un altar para contemplar y consolar a esa Madre de los Dolores, ella que es una Madre dolorosa, esa mujer llena de dolor que nos está representando a todas las Madres del Mundo, que han pasado por la prueba de la amargura sin límite y que ven morir a un hijo. Y recordemos las personas que pueden llamar al 0276-343-1662, solo llamada de Cantebé, 0276-343-1662, por mensaje de texto, alguna duda, alguna inquietud, o mensaje de texto, Guasal 0424-704-1430. Repito, 0424-704-1430. Y la Iglesia celebra mañana en preparatoria a lo que se avecina que es la Semana Mayor, Viernes de Concilio o Viernes de Dolores. En algunas parroquias, algunas madres o algunas mujeres hacen cada dolor, como meditando los siete dolores de la Virgen María. Y ellas son las que hacen el Rosario y las que meditan cada uno de los dolores, en representación a nuestra Madre Santísima, que padeció siete dolores. Y eso es como una preparatoria a lo que se avecina pronto, a más que todo el Viernes Santo, a lo que es la pasión y la muerte de Jesucristo. Por eso les invitamos a aquellas mujeres que sufren, que sean devotos también a Nuestra Señora de los Dolores, y que también expongan sus problemas, su sufrimiento a ella, para poder pasar cada dolor y cooperando a lo que es la pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Así es, ella, Nuestra Santísima Madre, soportó la muerte de su Hijo al pie de la cruz, con el corazón roto, pero de pie, volviendo a decir ese sí a la voluntad de ese Altísimo. Allí, por mandato de su Hijo agonizante, se convirtió en Nuestra Madre cuando Él le dijo al discípulo, ahí tienes a tu Madre. Y dentro de los siete dolores, aprovechemos también, no solamente lo que hace la Iglesia Católica, las parroquias, algunas mujeres se visten de velo, de negro, meditan cada dolor, hacen procesiones, esas cosas son la parte popular, la religiosidad popular, pero también lo más importante es vivir estos misterios, vivir todos estos acontecimientos y cooperar con lo que Nuestra Madre Santísima en estos días padeció. Por eso son los siete dolores que nosotros los conocemos, de todas maneras luego vamos explicando cada uno de esos dolores para que las personas también estén atentas a en qué dolor más se identifican especialmente las madres, aquellas madres sufrientes, aquellas madres abandonadas, aquellas madres solas o solteras. Y por eso nos unimos también a estos acontecimientos, especialmente a cada dolor que vivió Nuestra Madre Santísima. En este mundo tan difícil y tan desordenado, Cristo nos la dejó como Madre, nos la dio para que ella fuera esa luz, ese consuelo a todas nuestras penas. Por eso es propicia la ocasión para que estemos junto a ella, para que la oración sea nuestra guía, nuestro consuelo. En este momento, en este momento en que la tenemos a ella como esa Madre dolorosa, entreguémosle todos nuestros dolores, todas nuestras penas, todas nuestras angustias. Y también recuerden de las siete palabras que dijo Nuestro Señor Jesucristo, las últimas siete palabras. La tercera palabra, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. María y el discípulo, y por eso María acompaña también a los discípulos. Nosotros somos esos discípulos de Nuestra Madre Santísima. Ella sigue cumpliendo la misión materna, en el dolor, también en la alegría, a través de los tiempos, y nunca deja de ser la Madre de Jesús en cualquier corazón y en cualquier lugar de la tierra. María es consuelo y auxilio del pueblo cristiano. Por eso hoy queremos meditar estos siete dolores de ella para también nosotros poder ir cooperando, ir ayudando a muchas madres que se encuentran, no como Nuestra Madre Santísima, pero que sí padecen algunas de estas dificultades, el dolor. En este primer dolor que vamos a meditar es escuchar la profecía de Simeón. y nos ha llegado un mensaje, nos están escribiendo desde el Junco. Buenas noches, buen programa desde el Junco. Saludos. Quisiera saber cuándo son las misas de sanación y bendición. Todas las misas, como dice Monseñor, son de sanación. Nuestros hermanos carismáticos hacen también su eucaristía. Antes se hacía en catedral a las tres de la tarde, los lunes, pero yo creo que ahorita hay que esperar nuevo horario, la persona que está escribiendo en este momento. Ahorita vamos a vivir estos momentos de los misterios de nuestro Señor Jesucristo. Hemos dicho el primer dolor, la profecía de Simeón en la presentación del niño Jesús. Simeón hace una profecía que una espada atravesará su costado y aquí representa a nuestra querida madre y pedimos que para cada uno de nosotros no solamente vivamos los dolores, sino que vivamos también el arrepentimiento de los pecados. Así como María vivió ese dolor, podemos asemejar este dolor como arrepentirse de esos pecados. Ella sabe lo que le espera porque la profecía de Simeón le dijo lo que le venía y por eso María en estos momentos ella se fue preparando para lo más fuerte que era la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y en el segundo dolor es esa huida a Egipto con Jesús y San José. En este segundo dolor de nuestra Madre Santísima la huida a Egipto representamos a muchas madres solas, representamos a muchas madres que han huido también de su propia patria, han dejado sus hijos para beneficios de ellos, para ayudarlos económicamente en la parte no solamente alimentación, sino también en la parte de su estudio y por eso vemos a nuestra Madre Dolorosa y pedimos la perseverancia en esa confianza y en ese abandono a Dios. Vemos muchas madres solas, muchas madres que han dejado a sus propios hijos, aún en esos momentos más difíciles de nuestra vida es donde tenemos que poner la confianza y el abandono a Dios. uno a veces cuando ve a algunos niños que uno le pregunta dónde está su mamá, está fuera del país y aquí el papel de madre las hacen las abuelas o algún familiar y por qué se han ido estas madres porque quieren la mejor para sus hijos para ponerse a trabajar también para poder ayudar en lo poco o en lo que ellos ganan para que estos hijos tengan alimento y tengan estudios. Entonces la huida a Egipto, nuestra Madre Santísima huye ¿por qué? Porque le van a matar a su hijo pero hoy vemos muchas mujeres que huyen no porque le van a matar a sus hijos sino porque necesitan lo mejor para sus hijos y aquí también nos escriben para hacer un paréntesis muy buenas noches para el Padre Miguel y su servidora. Hoy nuestra Madre de los Dolores hay muchas madres sufriendo por la muerte de sus hijos en México por esta tragedia que pasó en México. Ahí representamos también los Dolores de nuestra Madre Santísima Virgen Santa ruega por ello y todas las necesidades del mundo y por nuestro Papa Francisco por los Obispos por los Sacerdotes nuestros Sacerdotes que murió Padre Eliseo Roja y también pedimos por todos los difuntos y que nuestra Madre interceda por todos y cada uno de ustedes desde Cordero la Señora María nos manda ese mensaje también ella hace como una alusión a cómo se encuentran estas madres que perdieron sus hijos en México que fueron quemados y vivir como como María María soportó mucho ver a su hijo muerto no quemado pero sí muerto y hoy nos colocamos también en oración por tantas madres especialmente por todo este fenómeno que pasó de ver a sus propios hijos lejos y que estén muertos así es entreguemos todos esos dolores todas nuestras penas allí a la Santísima Virgen María al pie de la cruz vamos entonces a un espacio musical y regresamos para continuar con esos dolores padecidos por nuestra Santísima Virgen por eso decimos nuestra Señora de los dolores ruega por nosotros después de su ministerio itinerante por Galilea Jesús estando para cumplirse los días de su elevación tomó la decisión irrevocable de subir a Jerusalén Lucas 9 51 Radio Natividad está en Camisma Jerusalén seguimos contemplando los dolores de nuestra Santísima Madre María la que llevó en su seno al Salvador la que lo meció en sus brazos de madre amorosa la que lo buscó llena de angustia junto con su esposo José cuando lo encontraron en la caravana que los regresaba a casa y más tarde lo hallaron en el templo con los doctores de la ley este es el tercer dolor de la Santísima Virgen perder a Jesús en el templo y continuamos con los dolores de nuestra Madre Santísima el tercero es la pérdida de Jesús se pierde en el templo no como cualquier niño sino su pérdida es para enseñanza es para educar a los maestros de la ley y en este tercer dolor nuestra Madre se ve desesperada se ve angustiada por la pérdida de su hijo no solamente nuestra Madre sino también San José como dice la lectura bíblica que ellos angustiosamente buscan a su hijo y este misterio o esta pérdida de Jesús la contemplamos también en uno de los misterios del Rosario la pérdida de Jesús en el templo por eso le pedimos a nuestra Madre querida que cuando el pecado nos lleve a perder a Jesús que nos ayude a encontrarlo de nuevo a través del sacramento de la reconciliación es el sacramento de vida es el sacramento de gracia y por eso en este tercer dolor lo hemos escuchado no solamente en el Rosario sino también lo estamos meditando en este día en este día la pérdida de Jesús por eso las lágrimas que derramó nuestra Madre Santísima a perder a su hijo tres días una madre que su hijo se le pierde tres o cuatro días o un mes o un año y lo buscaba angustiosamente como dice el Evangelio pensaría que le había podido ocurrir en una edad en que todavía no depende el cuidado y San José en búsqueda de ella acompaña a nuestra Madre Santísima en este dolor y por los méritos del mismo pedimos por los jóvenes para que no se pierdan de los malos caminos no solamente ver el dolor de nuestra Madre sino también aquí jóvenes y niñas y que si nos vamos a perder nos perdamos para las cosas del Señor y las personas que quieran llamar al 0276 343 1662 lo pueden hacer o por mensaje de texto o whatsapp al 0424 704 1430 y en el cuarto dolor vemos a María partir a ver a su hijo partiendo camino al Calvario cuarto dolor María se encuentran con Jesús camino al Calvario nuestra Madre este encuentro de Madre e Hijo de Hijo a Madre es un encuentro doloroso ninguna madre quiere ver a su hijo en una situación de enfermedad de cárcel de desesperación y cuantas madres encuentran a sus hijos en diferentes problemas muchas madres que van a las cárceles muchas madres que ven a sus hijos morir y hoy nuestra Madre Santísima por esas lágrimas que ella derramó en este dolor siente ver a su hijo cargado con la cruz como cargó también con cada una de nuestras culpas llevando el instrumento de su propio sufricio de la muerte el que era el creador de la vida aceptó por nosotros sufrir este desprecio tan grande de ser condenado a muerte y precisamente azotado como si fuera un malhechor y siendo verdaderamente rey de reyes coronado de espina ni la mejor corona del mundo hubiera sido suficiente para honrarle y ceñírsela en su frente en cambio le dieron lo peor del mundo clavándolo en las pinas en la frente y aunque las ocasiones eran de gran dolor físico aún mayor sería el dolor espiritual de nuestra Madre Santísima porque veía las burlas las humillaciones tan grandes que sufrió y se humilló hasta lo indeleble para levantarse a nosotros del pecado por eso lo aguantó por eso acompañamos a muchas madres hoy en este dolor por los méritos del mismo Jesús que seamos dignos de ese gran rey y sepamos ser humilde como él lo fue por eso este cuarto dolor hay que tener esa confianza en la entrega de abandonar las manos de nuestro Padre Celestial aunque él muere aunque ese hijo de Dios muere y tiene su perfecta conformidad con la voluntad del Padre la mano de Dios era el lugar más seguro el cual la muerte no tendría ya ningún poder con su grito Jesús demostró que era el Señor de la vida que moría por su propia voluntad por amor a toda la humanidad en el quinto dolor María la que vio como atravesaban con clavos sus manos y pies y como era levantado en alto para quedar entre los ladrones María ve a Jesús crucificado quinto dolor Jesús muere en la cruz y por aquí también creo antes de meditar este dolor vamos a a leer un mensaje que nos llegó de texto buenas noches por favor donde están velando al Padre Eliseo en la grita aquellas personas que preguntó por el Padre Eliseo lo están velando en la grita en este quinto dolor la Virgen María por las lágrimas que derramó y el dolor que sintió ver la cruedad de clavar los clavos en la mano y pies de su amado hijo y luego verle agonizando en la cruz para darnos vida a cada uno de nosotros llevó su pasión hasta la muerte y este era el momento cumbre de su pasión tú misma también te sentiría morir de dolor en aquel momento te acompañamos en ese dolor y por los méritos del mismo no permita que jamás muramos por el pecado y haz que podamos recibir los frutos de redención por eso este quinto dolor María acepta yo acepto como María podemos decir y quiero recordar que siempre que tú nunca le falla a tu hijo en este quinto dolor Jesús muere en la cruz y muchas madres han visto morir a sus propios hijos no solamente cuando hay una enfermedad sino de muchas muertes y por eso en este momento hacemos relación a nuestra madre santísima en este quinto dolor en el sexto dolor María la que vio al hijo queridísimo al hijo bueno al hijo santo al Dios hecho hombre convertido en una figura rota y doliente lleno de polvo con el rostro sucio y triste ella tantas veces lo acarició ahora pegado a su cara endurecido y aplastado por la sangre reseca esa María que vio todo eso fue una madre dolorosa y en este sexto dolor ella recibe el cuerpo de Jesús sexto dolor de los de nuestros dolores de nuestra madre santísima es donde María recibe el cuerpo de Jesús a ser bajado en la cruz ese encuentro de María con nuestro hermano mayor Jesús por eso la lanzada y el recibir en brazo a Jesús ya muerto Virgen María por las lágrimas que derramaste en el dolor que sentiste haber lanzada que dieron en el corazón de tu hijo sentiría como si te hubiera dado en tu propio corazón el corazón divino símbolo del gran amor que Jesús tuvo ya no solamente a ti como madre sino también a nosotros por quienes dio la vida y tú que habiendo tenido en tus brazos a tu hijo sonriente y lleno de bondad ahora te lo devolvamos muerto víctima de las madres de algunos hombres y también víctima de nuestros pecados te acompañamos en este dolor y por los méritos del mismo Jesús a que sepamos amar a Jesús como él nos amó por eso este sexto dolor le pedimos a nuestra madre dolorosa que nuestros corazones se estremecen a ver tantas aflicciones a que permanezcamos fieles a Jesús hasta el último instante de nuestra vida María no lo abandona sino está con él siempre en el dolor y también en su muerte y en el séptimo dolor María entierra a su hijo no bajaron los ángeles para enjugar sus lágrimas no hubo ningún paliativo celestial ni milagroso que aminorara el dolor de la madre de Dios en este séptimo dolor el entierro de Jesús y la soledad de María el sábado santo la iglesia en las lunas parroquia contempla la soledad de nuestra madre santísima por eso estas lágrimas que derramaste en el dolor que sentiste al enterrar a tu hijo y que era el creador y dueño y señor de todo el universo era enterrado en tierra llevó una humillación hasta en el último momento y aunque tú supieras que al tercer día resucitaría en el trance de la muerte era real te quitaron a Jesús por la muerte más injusta que se haya podido dar en todo el mundo y en todos los siglos siendo la suprema inocencia y la bondad infinita fue el torturado y muerte con la muerte más inominiosa tan caro pagó nuestro rescate por nuestros pecados y tu madre nuestra adoptiva le acompañaste en todo su sufrimiento ahora te quedas sola llena de aflicción te acompañamos en este dolor y por los méritos del mismo concede a cada uno de nosotros la gracia particular que le pedimos a nuestra madre santísima en este séptimo dolor alcanzamos sobre todo oh madre tierna y compasiva la gracia de vivir y perseverar siempre en el servicio de tu hijo amadísimo a fin de que merezcamos alabarlo eternamente en el cielo este séptimo dolor maría maría recibe el cuerpo de jesús a ser bajado en la cruz un cuerpo muerto le quitan a su propio hijo pero nuestro jesús nuestro padre jesús no nos dejó huérfano nos manda a nuestra madre santísima para que ella siga intercediendo por todos nosotros en este séptimo dolor entregamos ese dolor a todas esas madres que no han podido enterrar el cuerpo de sus hijos que están perdidos que ellas no saben dónde se encuentran en este momento porque salieron un día y no volvieron por eso nuestra señora de los dolores entregamos ese dolor de tantas madres que no pudieron enterrar a sus hijos porque no los volvieron a ver y así esa madre doliente dijo a santa brígida que quienes hicieran oración recordando su dolor y pena alcanzarían siete favores especiales por eso hagámoslos con mucha devoción para poder tener paz en nuestras familias confianza en el actuar de Dios consuelo en nuestras penas defensa y protección ante todo mal así como los favores que a ella pidan y que no sean contrarios a la voluntad de nuestro señor jesús finalmente el perdón de los pecados y la vida eterna a las almas que propaguen esta devoción de los siete dolores de nuestra santísima madre y bueno invitamos a todas las madres no solamente a las madres sino a las señoras o a las mujeres a las adolescentes poder meditar estos siete dolores de nuestra madre santísima porque cada dolor es una realidad no solamente en Venezuela sino en el mundo entero y hoy nos unimos como decía el mensaje ese que recibíamos de aquellas madres que vieron morir no vieron morir a sus hijos sino les llegó esa noticia de que sus hijos eran quemados es una noticia dolorosa y hoy nos unimos también por medio de esa noticia mundial porque es mundial a también a muchas madres sufrientes de ver a sus hijos muertos así como lo entregaron a jesús maría se quedó sin jesús pero por un instante porque jesús dio la vida estas madres tienen la esperanza de encontrarse con ellos un día y por eso se llama esperanza cristiana allá en el cielo amén que así sea señor y bueno ya estamos por finalizar este programa camino a jerusalén y tenemos la palabra que les vamos a dejar esa lectura cuaresmal que es eclesiástico 27 y la lectura de hoy es eclesiástico 27 tenemos que ser honrados la honradez nos lleva a la gloria y aquí esta lectura nos habla de que hay que ganar el dinero bien porque el que gana el dinero falsamente peca y el que quiere ser rico se hace ciego y por eso hay que que difícil para el comerciante en estas cosas ser libre libre de culpa y la meditación o la reflexión de esta lectura eclesiástico 27 es que hay que tener mucho cuidado con el uso del dinero también de las riquezas que son pasajeras y nosotros sabemos que lo único que podemos llevarnos de este mundo son las buenas obras por eso nos invita así como la vasija de barro se prueba en el horno y al hombre se le prueba también en una discusión el fruto de nosotros también tiene que ser un fruto bien cultivado por eso le pedimos a Jesús por medio de su palabra el don de la honradez y aquellas personas que hayan fallado de ser honrado hemos tenido muchos pasajes de la Biblia especialmente saqueo que se convirtió y cambió y a eso es lo que los invita hoy el texto bíblico a ser justo en el manejo del dinero y dejamos también para ustedes dos propósitos primero elevar una oración por nuestra iglesia católica en el mundo entero y sobre todo en nuestro estado Táchira y también por ese apoyo que ustedes nos han dado durante todos estos espacios de este programa Camino a Jerusalén les pedimos ese gran propósito de dar gracias a Dios por poder servirle y elevar esa gran oración por nuestra emisora por esta gran emisora Radio Natividad y por todos nosotros sus servidores y también por todos los servidores por todos los sacerdotes que nos acompañaron en cada uno de los espacios de este programa Camino a Jerusalén muchísimas gracias a todos ustedes por esa gran audiencia por el apoyo de verdad estamos muy agradecidos y complacidos y sabemos que de todo esto ha quedado una gran enseñanza para todos ustedes que son la familia esa familia radio escucha de Radio Natividad finalizamos y bueno agradecemos a todas las personas a vivir estos acontecimientos ya cercanos de estos misterios del trigo pascual de la pasión de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo seguiremos meditando estos días santos recordemos que de mucho silencio de mucha contemplación y como estudio bíblico también como estudio bíblico podemos meditar en estos días lo que es la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo invitamos para el próximo domingo que es domingo de ramo de todas maneras preparándose con las ramas con los ramos benditos tendremos la bendición el próximo domingo a las 10 de la noche en el boulevard 10 de la mañana perdón es la bendición invitamos a todas las personas aquí cercanas a Radio Natividad para la bendición de los ramos 10 de la mañana en el boulevard y si no tienen ramos Radio Natividad creo que va a aportar algunos ramitos para aquellas personas que lo deseen y la misa va a ser primero la bendición 10 de la mañana luego terminada la bendición 11 la Santa Eucaristía en vivo bueno le damos gracias a Dios por este día por esta noche por las cosas buenas que nos regala y le pedimos la fuerza necesaria para vivir estos días santos el Señor el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre amén al Señor de la gloria pueden irse en paz demos gracias a Dios y a nuestra Señora de los dolores que ruegue por todos nosotros que recurrimos a ella bendecida noche para todos